Adelante. Hola queridos garrovillanos, ya sé que estáis a punto de celebrar esa festividad de San Antón. Yo que he ido poquito a Garrovillas, de hecho solo he ido una vez, aunque mi abuelo y mi padre son de allí, son nacidos allí. Os quiero decir que las fiestas familiares, aunque estemos lejos, todavía se siguen cerrando con el cántico de San Antón. Y la verdad es que a mí me emociona, porque me recuerda a gente de mi familia que ya no está con nosotros. Al tío Pedro, por ejemplo. Y me sigue emocionando ese cántico y nada, espero que lo paséis muy bien estos días, que lo celebréis y que también os emocionéis un poquito, que vale la pena a veces en la vida. Y que tiréis muchos cohetes. Eso, que tiréis muchos cohetes también. Oye, Jordi, muchas gracias y todo Garrovillas sabe que te admira y te quiere mucho, porque además tu abuelo fue un gran alcalde. Y es un hombre que es muy entrañable. Me consta lo de mi abuelo y yo siempre digo que cuando me dicen, ¿a ti quién te ha influenciado? Una de las personas que me ha influenciado y mucho es mi abuelo, Pedro Évole, que bueno, que sé que hay mucha gente que a Garrovillas que le sigue apreciendo mucho. Es mucho, es un hombre inmemorable, inmemorable, era una figura algo extraordinaria. Jordi, muchas gracias y Garrovillas te va a agradecer este gesto que ha tenido hacia ellos. Un abrazo, Jordi. Muchas gracias a vosotros. Venga.